¡Oh, sí, es un rígolo, ¡sáquenlo! ¡Puede de tengo con el pollo! ¡Viva la! ¡Gracias! Pepe, es que te hayan muy bien, muy bien. ¡Eso es muy grande! 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 ¡Bailando, bailando, bailando! ¡Ahora te pongo un gran! ¡Ya, Pepe, Pepe! ¡Para, párate! ¡Cárate! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿De nuevo? ¿De nuevo? ¿Música? ¿De nuevo? ¿Se cayó la música? ¿De nuevo o no? Sí. Una más ya. Ya, pero ya te tiran el juego. ¿De trata mi mañanita? De práctica. De práctica, eso es. ¿Quieres que te daño? ¡Vamos, Pepe, ve! Muy bien, entonces, a la fila, mi amor. A la una, a la dos y a la tres. ¡Y bailamos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso es un sueño! Y a la dos y a la tres. ¡A la dos! ¡Eso! ¡Eso! ¡A la dos! ¡Eso! ¡Eso es un sueño! ¡Las las dos! ¡Para abajo! ¡Y se sube sola! ¡Muy bien, fuerte y palma! ¡Bravo! ¿Quitamos tú, adentro? ¿Quieres que me lo quitó? ¡Sí, Pepe! ¡Y tú, a la fila, chicas, a la fila! ¡Ah, qué bien! ¡Pepe, sigue! ¡Vas ganando, Pepe! ¡Aquí, mi amor! ¡A la fila! 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 ¡Y bailando! ¡Y bailando! ¡A la fila! ¡A la fila! ¡Al suelo! ¡A la fila! ¡A la fila! ¡Y bailando! ¡Y bailando! ¡Esto! ¡Bebe rápido! ¡Muy bien! ¡Sí, mi amor! ¡Fuente palma! ¡Fuente palma! ¡Fucina! ¡Ya bien para que te incone! ¡Fuente palma! ¡Bravo! ¡Bien, chicas! ¡Estaban bien! Muy bien, ahora hacemos la colita, Pepe. Ya, Pepe, a la cula, a la una, a la dos, a la tres. Eso, vengan y Pepe. Y las palmas, todos en las palmas. Uno, Pepe, dos, papas. Y bailando. Y bailando. Y bailando. Pepe, pepe, pepe. Vale, chicos, ¿ah? Eso, y bailando. Pepe. Pepe, ¿qué pasó? Tú las dejaste ganar, ¿verdad? Sí, sí o no. Porque eres un caballero. Porque eres un caballero, ¿verdad? Muy bien, Pepe, pero ahora nos sentamos. Sí, niños, buenas noches. Todavía no se preocupen, seguimos acá. Ya. Vamos a poner aquí ahora, ¿ya? 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 Ahora, chicas, pero ahora sí. Pero ahora sí. A ver, vamos a preguntar. Tranquila, chicas, no se hagan nada. Vamos a preguntarles a sus nombres. Chicas, tranquila. A ver, una acá, una acá. ¿Cómo te llaman? Corribe. Corribe. ¿Cuántos años tienes? Estrella. Ponte para el frente, Estrella. ¿Y cómo te llaman? Ana. Luis Estrella. Luis Estrella. ¿Cuántos años tienes? Siete. Tienen siete, las dos. No me mates. Muy bien, entonces. Ya. Ahora, ustedes, como es la final, va a ser diferente, ¿ya? Ustedes van a bailar mirando para allá, las dos. ¿Ya? Y cuando pare la música, tiene que buscar el aro y le ponerte dentro del aro, ¿está bien? Pero mirando para allá, pues chicas, tranquila. Se ve muy emocionada. Entonces, no se boteren, ¿ah? La que voltea, pierde. A la una. ¿Están listas? Sí. A las dos. ¿Están muy listas? Sí. Y a las, ¿seguran que están listas? Sí. 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 Y a las dos. Sí. Y va brillando. Eso. Pero no tienes... ¡Eso! ¡Eso! ¡Está! Y va brillando. ¡Abajo! 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 ¡Bien! ¡Eso! 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 Y va brillando. Y va brillando. Y va brillando. ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Eso! ¡Qué bonito! ¡Sí! 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 ¡Miren la mamita! Tranquila, tranquila ¡Ya! ¡Corre! ¡Miren! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se ha quedado sin palabras ¿Qué pasó? ¿Fuiste para a mí? No, es que yo me doy la vuelta hasta que me doy la vuelta pero... ¿Sí? ¿Quieres tu revancha? ¿Sí? ¿Quieres la revancha? ¡Sí! El público manda Pero yo creo que vas a ganar el tema A ver, vamos, subes por todos lados Entonces, a la 1 A la 2 y a la 3 ¡A la 3! ¡Y bailando así! ¡Rápido! ¡Es! ¡Y bailando! ¡Y bailando! ¡Abajo! 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 ¡Eso! 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 ¡Y bailando! ¡Imbele a salir de adelante con su movimiento! ¡Ibla ganando! ¡Ibla ganando! ¡Ibla ganando! ¡Eso! ¡E Islamic! ¡Eso! ¡Rápido! ¡Corre! 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 ¡Ahora! ¿Qué pasó? Yo le toqué Muy bien, chicas Yo creo que todos somos ganadores esta noche Las dos ganadores Sí, la verdad que ganamos Tengo que jugar esto Muy bien, ahora Bravo Las dos han ganado Ahora Ahora